Y vamos muchachos, alabemos al Señor con todo el corazón, porque para eso Dios nos ha levantado Gracias Jehová, por la luz del nuevo día, por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová, por la lluvia que ha caído Por amarnos el reproche, por apartarnos del mar Postrados ante ti Jehová, viviendo tu palabra, tratando de alabanzas Porque eres nuestro único salvador Postrados ante ti Jehová, viviendo tu palabra, tratando de alabanzas Porque eres nuestro único salvador Gracias Jehová, por la luz del nuevo día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová, por la lluvia que ha caído Por amarnos el reproche, por apartarnos del mar Postrados ante ti Jehová, viviendo tu palabra, tratando de alabanzas Porque eres nuestro único salvador Postrados ante ti Jehová, mostrados ante ti Jehová, viviendo tu palabra, tratando de alabanzas Porque eres nuestro único salvador Postrados ante ti Jehová, viviendo tu palabra, tratando de alabanzas Porque eres nuestro único salvador Por favor, tratando de alabanzas